Buenos días, ultimísimo día aquí en Ponta Delgada, viernes 16 de noviembre de 2018. Estamos en la parte más alta del Hotel Talismán, que es un hotel precioso, con mucho encanto. Estamos aquí, estáis viendo que ahí en el tejado hay un búho muy simpático que mueve la cabeza con el viento, que ahora se aplaca un poquito. Tiene piscina, también aquí una piscina pequeña, aunque no hace días para piscina, hace un poquito de fresco. Está nublado. Dentro hay un gimnasio y las habitaciones recorridas por un ascensor y escalera están abajo, que luego lo sacaremos. Vamos a hacer una panorámica, que aquí al fondo vais a ver la iglesia, la torrecilla, la veis, detrás el Hotel Azor, creo que es muy grande. Vale, pues esto es Ponta Delgada, la vista de Ponta Delgada, desde aquí, desde la parte más alta del Hotel Talismán, en el distrito Ponta Delgada, de la isla de San Miguel de Azores. Bueno, pues nada, nos despedimos y ahora vamos a enseñaros por dentro el Hotel Talismán, que es precioso, ¿de acuerdo? Chao, besitos, ánimo con todo, ánimo con la vida, feliz viernes, besitos, hasta ahora mismo, hasta un momentito.